¡Suscríbete al canal! Tuvimos novios como entrando a la prepa ¿Cómo estuvo? ¿Si sabían qué hacer? ¿O se estamparon así? ¿O se estamparon y chocaron cabello? No, 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 ahí fue el distinto animal, el comendó ¿Cuál te aplicaste en tu primera vez? Doggy ¡Ay, mentira! ¿No ha sido así? ¡Ay, mentira! ¿No ha sido así? Y la de peli, ya sabes que no falla Siempre he sido de choque yo, de adrenalina así al top ¡Ay, mentira! ¿No ha sido así? ¡Ay, mentira! ¿No ha sido así? Dime qué calificación te darías de tu primera vez ¡Mueves! ¡Mueves! ¡Ay, mentira! ¿No ha sido así? ¡Felicidades por tu mueve la gente! Muchas gracias, vecina Te nos falta una más ¿Sí? Nuestra primera vez también ¿La tuya y mía? Sí, ahora me toca a mí enseñarte ¿Estás lista? Entonces, desde esta posición Es típica de un atacante En una violación O en algún otro tipo de ataques El estar con las piernas enredadas en tu cintura Significa que tengo yo el control sobre ti también ¿Sí? Porque son fuertes aquí Entonces puedo apretar también Ajá, exactamente No sé, un atacante está con las manos sobre ti Lo primero que vamos a hacer es Con mis manos aquí Voy a abrir las manos así Para después yo agarrar la muñeca ¿Sí? Subir como en una abdominal Pasar por detrás de tu brazo Mi brazo Y agarrar mi propia muñeca otra vez Ahora sí me dejo caer Hacia el piso Y quede en 90 grados Sí De aquí ya nada más consta En subir la mano un poco más Y bueno, podemos lesionar el homóplato Es una llave fuerte Guardia cerrada, acuérdate Aquí estoy Ajá, abro Tú abres, ahí Cuando cae ahí Tomas la mano Con tu mano, mi muñeca Exactamente Levantas una abdominal Y vas por detrás de mi brazo Ahora toma tu muñeca Eso Ok Levanta y empieza a elevar la mano hacia arriba Sigue, sigue, sigue Réjate, réjate Ahí está Cuando quieras irte a entrenar vecina Aquí estamos en el UFC Gym ahorita Conste Conste Va, va Aquí me van a ver Bueno, muchas gracias Gracias, nos vemos Gracias, adiós